¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en Music For All. Por alguna razón, la verdad no sé, no entiendo, pero bueno, a bien, a la gente le gustan mucho los rankings. Parece que es una sección muy apetecida, en general, no digo solo los cibernautas que siguen mi canal, sino en general. A mí me gusta ver rankings también, lo que pasa es que hay algunos de los rankings que he visto, y no tiene nada de malo, es parte de las diferentes categorías que uno puede hacer para hacer un ranking, para decidir cómo hacer un ranking, es que muchos rankings están hechos en función de su popularidad, otros con base en un poll, de alguna manera, o en un compilado de encuestas, opiniones y demás, que vienen en diferentes revistas especializadas, lo que dicen los fans, etcétera, etcétera. Mis rankings específicamente son hechos con base en qué tanto me gustan a mí, o sea, cómo me gustan del peor al mejor, o del peor al que a mí más me gusta, porque no necesariamente están en el orden que yo considero de peor al mejor. En algunos casos puede ser coincidental que el álbum considerado más popular por los fans, o por las revistas especializadas y demás entusiastas, sí, de estos géneros, puede coincidir en que sea el que a mí más me gusta, pero no necesariamente. Entonces, en algunos de los casos, pues, puede ser bastante sorpresivo, yo creo que de alguna manera eso es lo que hace la dinámica de mis rankings, digamos, diferentes en el sentido de que no los álbumes que todo el mundo espera que estén en los primeros lugares son los que van a estar en primer lugar, es tan simple como eso. Entonces, bueno, este es uno de esos rankings que quiero compartir con ustedes y es mi ranking de los álbumes de Tourniquet. A la fecha, yo tengo estos álbumes de Tourniquet solamente, que son 3, 6, 7. Pero la verdad es que Tourniquet, pues, tuvo bastante, una discografía bastante extensa. Para los que nos conocen, voy a darles un poco de la historia de Tourniquet rápidamente. Tourniquet fue una banda fundada en el año 1989 en Estados Unidos por dos teams o dos equipos, el equipo de Gary Lenaire y Guy Ryder, que venían de la banda Holy Danger, que lanzaron un álbum de estudio en 1986, y el team, Ted Kirkpatrick, que, pues, ya había tocado con bandas como Trouble y demás. La suerte es que entonces estos dos teams se juntan y forman Tourniquet. En 1990 sale su álbum debut y Tourniquet terminó su carrera con el repentino fallecimiento de Ted Kirkpatrick en el año 2022. Guy Ryder y Gary Lenaire dejaron la banda, Guy Ryder dejó la banda después del álbum Pathogenic Occular Dissonance, después de la grabación de este álbum en el año 92, y Gary Lenaire dejó la banda después del año 95-96. Y de ahí Ted Kirkpatrick se queda solo con el nombre de Tourniquet. Después de ahí, las alineaciones fueron bastante inestables, en el sentido de que Tourniquet prácticamente se convirtió en un trío por muchos años, Ted Kirkpatrick en batería, guitarras, bajos y demás, Aaron Guerra en guitarras, y Luke Easter, que se convirtió en el nuevo vocalista en el año 94. Luke Easter eventualmente también salió de la banda, y a la larga Kirkpatrick se quedó prácticamente como el único miembro de la alineación original y el único miembro de lo que se llamaría una banda, porque prácticamente se convirtió en un proyecto como solista. Y su último álbum de estudio fue Gazing at Medusa, o Mirando Fijamente a Medusa, más otras dos recopilaciones que salieron, una de canciones relativamente originales, otra de unas regrabaciones de canciones epic tracks. Entonces, bueno, ahí terminó Tourniquet lastimosamente con el fallecimiento de Ted Kirkpatrick. Entonces, bueno, y Tourniquet fue una banda de contenido cristiano, mayoritariamente. Entonces vamos a entrarle al ranking. Nada más para aclarar, naturalmente, aquí solo estoy contemplando los dichos a de paso 10 álbumes de estudio, sin tomar en cuenta recopilaciones, EPs, regrabaciones, etc. Son solamente 10 álbumes de estudio que entran en juego en este ranking. En el número 10, Onward to Freedom, de 2014. Yo considero Onward to Freedom un trabajo más solista de Ted Kirkpatrick, si bien con el nombre de Tourniquet. Onward to Freedom, o Hacia adelante, hacia la libertad, o En camino hacia la libertad, es un álbum específicamente conceptual en contra del maltrato animal, que no es lo mismo que la filosofía veganista de la cual, o vegana, de la cual ya Ted Kirkpatrick pues era practicante. Entonces no es lo mismo, no es un álbum que es para promover el veganismo, es un álbum que es para promover en contra el maltrato animal. Entonces, es un rejuntado de músicos y estrellas de diferentes géneros del heavy metal, entre otros, cantantes de metalcore, cantantes de heavy metal como Michael Sweet de Strypler y distintos guitarristas, y viene una regrabación de la canción Stereotáxic Atrocities, o atrocidades estereotáxicas, pero esta vez cantada por Leo Kister, que fue realmente una aberración en mi opinión, valga la redundancia. Entonces, está en el último lugar porque es un álbum que es muy disjointed, en el sentido de que es un montón de cosas, un montón de elementos que hacen que suene totalmente no constante, no sólido, no es una propuesta robusta en mi opinión, si bien el mensaje pues es muy bonito, y un mensaje con el que yo concuerdo bastante, la verdad es que el álbum a mí no me gusta. Entonces, bueno, en el número 10, Onward to Freedom. Do not say what is meant to be wild. En el número 9, Crawl to China de 1997, o agatas hasta China, o arrastrándote hasta China. Ya de por sí los noventas fueron convulsos para el heavy metal, porque el rock alternativo y el grunge, post-grunge y demás, pues habían tomado las listas de popularidad, y en general eran, era parte de los géneros que estaban de moda desde la primera mitad de los años noventa, hasta antitos de las, antitos de los finales de los noventa. Crawl to China, es un álbum muy experimental de Tornican, que de por sí ya había comenzado una experiencia, en general Tornican siempre ha tenido, siempre fue una banda de experimentar mucho, puesto que todos sus álbumes son diferentes entre ellos, pero, con el cambio de vocalista, a Luke Kistern en el año 94, pues, fue un baldazo de agua para muchos, y empezó un, un periodo de experimentación extremo, en el sentido no de, incorporar elementos de, diferentes al trash metal, sino de, volcarse a cosas que no eran para nada, ni siquiera remotamente heavy metal. Entonces, después del EP, Carrie the Wounded, que contiene hasta covers de Fletwood Mac y demás, viene Crawl to China, que es un álbum básicamente de hard rock, rock alternativo y grunge, que, si uno lo ve como un álbum de Tornican, es una decepción absoluta, si uno lo ve como un álbum de hard rock, por una banda que usual, que, que solía tocar trash metal, la verdad yo lo sigo viendo muy, muy malo, es decir, es que, si uno lo compara con cualquier álbum de hard rock, de esa época, pongámosle hard rock glam, al estilo Firehouse, Guns N' Roses, lo que usted quiera, Slaughter, lo que sea, nada que ver, si es un álbum de hard rock, tampoco se puede comparar, digamos con bandas bonfire, tampoco, si es un álbum, si uno lo considera como un álbum grunge, tampoco se compara, ni con Nirvana, ni con Malice and Chain, ni con Stone Temple Pilots, ni con Mother Bone, con ninguna de esas bandas, entonces, es un álbum que para mí, no tiene idea de qué quiere ser, aunque yo entiendo, lo que ellos querían hacer, era como adecuarse, a las tendencias más modernas, la verdad es que es un álbum, que para mí, ni ton ni son, entonces, bueno, en el número 9, Cruel to China, porque la verdad es que, ni fu ni fa, en el número 8, Gazing at Medusa, de 2018, de nuevo, Gazing at Medusa, fue el último álbum de estudio, Gazing at Medusa, logró trabajar en un álbum, post, Gazing at Medusa, pero no logró completarlo, puesto que falleció en el año 2022, Gazing at Medusa, cuenta con las vocales geniales, y eso es parte de lo que a mí, tiene dos elementos, que me gustan bastante, número 1, la portada, que me parece genial, y segundo, las vocales de Tim Owens, es un álbum básicamente de heavy metal, porque tampoco es un álbum trash, si bien tiene algunas canciones, que aceleran un poco, la verdad es que, le falta dinamismo, le falta velocidad, le falta punch, tiene como el sonido, ya clásico de tourniquet, desde el año 2000 en adelante, como downtune, o con un low end muy fuerte, pero, si bien, tiene cosas bonitas, la verdad es que para mí, no es que sea una decepción, como último álbum de estudio, que logró sacar la banda, antes de deshacerse, pero, para mí todavía se queda muy corto, si bien es mejor que los que acabo de mencionar, la verdad es que a mí, ni siquiera lo tengo en físico todavía, y lo he escuchado en digital, si acaso, una vez y medio, es decir, lo escuché una vez completo, y la siguiente lo pude más escuchar, más o menos, no me llena mucho, entonces, bueno, en el número 8, Gazing and Medusa, a pesar de que tenía músicos, pues bastante reconocidos y demás, de nuevo, los típicos invitados, en los álbumes de tourniquet, hacían su aparición, verdad, entonces, la verdad es que, lo que creo que le falta, es más velocidad, y más potencia, es algo bueno, pero a mí, no me llega tanto, entonces, bueno, en el número 8, Gazing and Medusa, en el número 7, Antiseptic Bloodbath, de 2012, este álbum cuenta con una de las mejores portadas de tourniquet, de muchos años, realmente, la portada es bastante sombría, bastante gory, visceral, a mí la verdad me gustó mucho, y el álbum en sí, me gusta bastante, tiene de nuevo, un poco de elementos que se salen, como de las convenciones, tiene samples de efectos, de cheerleaders, o de porristas, un poco de cosas curiosas, la canción, The Maiden, Who Slept in the Glass Coffin, o, La Doncella, que durmió, en el sarcófago, de cristal, se refiere, básicamente, a Blancanías y los 7 enanos, sí, legal, pueden chequear la letra, si bien, tourniquet, pues había, tomado como referencia, distintas fuentes, ya sea mitológicas, históricas y demás, para sus temas líricos, a saber, el Antiguo Egipto, Mesopotamia, el Antiguo Testamento, cuestiones netamente, enfocadas en el misterio, el terror novelesco, gótico, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de quien Patrick, pues fue muy aficionado, que más, bueno, sus analogías médicas, porque Kirk Patrick, también tenía, pues, background, o estudios en farmacia, en fin, distintas fuentes, para sus temas líricos, pero cuando ya llegas a Blanca Nieves y los Siete Enanos, uno se pregunta, si es que, bueno, que tiene de particular y tan, verdad, tan estimulante, en función de las letras, cantar sobre Blanca Nieves y los Siete Enanos, pero bueno, esa canción particularmente a mí me gusta mucho, es una gran canción, solamente que el tema lírico, pues, no me produce mayor efecto, pero en fin, la cuestión es que Antiseptic Blood Bad, pues, sigue como la corriente, de esos 10 años, en cuanto a álbumes, más con influencias trash metal, influencias clásicas, y progresivas, lo que para mí, es donde peca terriblemente, y el por qué está en este, en esta posición, es el asqueroso sonido de la guitarra, es decir, es un sonido estéril, horrible, realmente ese tono de guitarra, es como el tono de guitarra, que tenía Metallica en Death Magnetic, espantoso, es como el tono de guitarra, que tenía Slayer en World Painted Blood, espantoso, es un tono de guitarra horrible, entonces, bueno, es un buen álbum, sí, yo lo puedo disfrutar, pero, demasiadas ideas ahí, mezcladas, solo porque sí, y ese asqueroso sonido, asquerosa ingeniería de sonido que tiene, la verdad para mí, horrible, entonces bueno, Antiseptic Blood Bad, de número 7, en el, del 2012, en el número 7. En el número 6, que ya este si lo tengo en físico, pues es el Microscopic View of a Telescopic Realm, del año 2000, ya este yo le hice un comentario completo, en mi canal, entonces lo pueden buscar, si no, ahí queda el link en la caja de comentarios, este es el álbum en que, se dice que, Tourniquet retoma, sus, influencias trash metal, y speed metal clásico, otras palabras vuelven al heavy metal, después de, la década de los noven, a partir del año 94, que si bien todavía es un álbum de heavy metal, ya no es un álbum de trash, entonces bueno, a partir de ahí vienen dos o tres trabajos, muy experimentales, que se alejan completamente de estos, el EP, Carry the Wounded, y el álbum, Crawl to China, luego viene este álbum, que ya retoma, pues más este, este sentido trash, ya aquí de verdad hay canciones a doble tiempo, aquí ya tiene todos los elementos del trash, es un álbum bastante experimental, todavía tiene muchos elementos, tiene flautas, tiene violines, es decir, tiene un montón de cosas, que la verdad lo hacen bastante, o lo hicieron bastante avangar, a manera de trash en aquel momento, o bastante innovador, portada pésima, eso sí es de las portadas más porquerías, que yo, que no solo tiene Tourniquet, sino que he visto también, es portada asquerosa, parece un collage ahí mal hecho, de principiante, de estudiante de Photoshop, a mí me gusta, pero realmente lo considero también, con ideas tiradas, ahí solo por llenar, y por hacer canciones más largas, la voz de Luke Easter, de nuevo, yo no tengo nada contra Luke Easter, me gustan algunas canciones, pero no es un buen cantante de heavy metal, esa es mi opinión personal, bueno, la opinión de un montón de gente, pero bueno, en este caso es mi opinión personal, entonces es un álbum que me gusta, pero la verdad es que está, de ahí, un poco más bajo de la mitad, y bueno, la verdad es que, lastimosamente, para los músicos que tenía aquí, a pesar de que tenía invitados, de todo tipo, es un álbum que todavía para mí, se queda corto, lastimosamente, Tony, que tiene un gran problema, y es que los tres primeros álbumes, o la trilogía clásica, fueron soberbios, entonces casi que todo lo que se haga, lo que se hizo, post, esos álbumes se iba a comparar con esos, y jamás le iban a llegar, y bueno, esta no es la excepción, por más que quisieron, no logran todavía capturar la magia, que tuvieron esos tres álbumes, con aquella alineación, entonces bueno, en el número 6, Microscopic View of a Telescopic Realm, del año 2000. En el número 5, tenemos Vanishing Lessons, o Lecciones de Desaparición, esta es la edición remasterizada, por eso es que la portada es diferente, la portada originaria, peor todavía, es decir, este ya por lo menos, tiene cierta armonía cromática, pero la originaria espantosa, entonces bueno, esto sale en el año 94, después del año 92, con Pathogenic Occular Dissons, que es un álbum espectacular, eso nadie lo va a poner en duda, la verdad es que este álbum, fue un baldazo de agua fría para todos, hay cambios en la alineación, entonces ya aquí, entra el nuevo cantante, Luke Easter, Gary Reiter ya se había ido, y bueno, pobre Luke Easter, porque la verdad es que de nuevo, el tipo seguramente es muy buena gente, un gran siervo de Dios, todo lo que ustedes quieran, yo no tengo nada contra el tipo, simplemente que sus vocales, a mí no me gustan, el tono no me gusta, el timbre de su voz no me gusta, y yo creo que no es un buen cantante, de heavy metal, de ninguno de los géneros, de heavy metal, entonces bueno, este álbum tras de eso, ya que no hay nada de trash metal, aquí esto es un heavy metal groove, con algunas cosas de hard rock por ahí, súper diferente, aquí ya aquella innovación sorpresiva, en las cuestiones de batería, ya no hay nada de eso, aquí es un groove mucho más predecible, mucho más decodificable, entonces bueno, a mí la verdad me gusta mucho, yo lo pongo a cada rato, es un álbum muy catchy, muy accesible, es muy pesado, y tiene de las canciones que yo considero, las canciones más pesadas de Tornic, que es Sola Christos, pero bueno, la verdad es que este álbum, a la pura mitad de la lista, si bien es bueno, yo lo disfruto bastante, y lo tengo, me gusta, pero, pues fue un baldazo agua fría, y definitivamente, como yo lo veo, por feo que suene, pues bajó la calidad montones, después de la trilogía original, entonces, bueno, Vanity Lessons en el número 5, como ya nos vamos acercando, a los últimos, tres o cuatro lugares, aquí hay un problema, si alguien hace la matemática, si la trilogía clásica, es insuperable, apenas vamos por el cuarto, lo que significa, que está haciendo falta, un álbum ahí, que está entre los primeros lugares, en el podio, pero no es de la trilogía clásica, y efectivamente no, en el número 4, yo pongo, Psycho Surgery, o Psicosirugía, del año 91, y bueno, la verdad es que este álbum, es clásico, de eso no hay duda, innovador como el solo, de los álbumes más innovadores, dentro del trash metal, que en ese año, uno podría encontrar, es un álbum, donde ya, el énfasis lírico, de las analogías médicas, ya entran, en full force, o en otras palabras, con la pata, en el acelerador, hay temas variadísimos, tienen mucha terminología médica, mucha terminología tecnológica, y, aquí es donde ya, empieza a verse también, los temas en contra, del maltrato animal, más acentuados, como en Estereotáxica, Atrocities, es donde Kirkpatrick, empieza a meterle, este doom, asqueroso, que es casi a paso, a paso de Funeral Doom, como en Oficion Defuntorum, que es una canción espantosa, para mí, toda la vida ha sido espantosa, una canción súper aburrida, pero bueno, aquí encontramos hasta rap, que ya estaba como muy de moda, en las mezclas de trash metal, o heavy metal, en los años 90, ya lo habían hecho, Antrax, Aerosmith, un montón de gente, es un álbum, que a mí me gusta un montón, tiene los mejores instrumentales, que yo he escuchado, en cualquier álbum, de heavy o trash metal, en bien todas las cosas, es cuestión espectacular, entonces, tiene de todo, es un gran, gran álbum, letras sobre las religiones, que se convierten en sectas, como A Dog's Breakfast, es decir, es un álbum genial, entonces, la palabra, lastimosamente, el bajo está muy bajito, en la mezcla, valga la redundancia, esta es edición súper, ya la última, súper remasterizada, que le pegaron, me gusta un montón, y está en número 4, ¿por qué? porque la verdad es que, pues, yo siento que es algo disjointed, es decir, no hay una cohesión musical, sino que, simplemente tiene tantas ideas, de tanta cosa, y tantos estilos, que hace que se vuelva un álbum, poco cohesivo, no es que le quita entretenimiento, porque todo lo demás, está demasiado bien logrado, lo que son, partes rítmicas de guitarra, solo de guitarra, las vocales, es todo, pero ciertamente, yo considero que es un álbum, algo disjointed, entonces, bueno, en el número 4, Psycho Surgery, del año 91, en el número 3, para sorpresa de muchos, probablemente tengo, Where Mother and Ross Destroy, del año 2003, Where Mother and Ross Destroy, o donde la polilla, y la corrosión, o el herrumbre, destruyen, es mi álbum favorito, de la era de Luquister, ahora, como ya mencioné, no soy gran fan, de las vocales de Luquister, pero curiosamente, aquí se acoplan, bastante bien, a la música, y es de hecho, lo que yo considero, el álbum más pesado, de Tourniquet, este álbum es brutal, en peso, y tiene una de las, tres canciones favoritas, de Tourniquet, de toda su carrera, en Healy Waters of the Tigris, o las sanadoras aguas del Tigris, es un álbum muy pesado, o sea, cuando va a galope, o a doble tiempo, realmente se vuelve pesado, tiene mucha experimentación, con elementos Middle East, o del medio este, en otras palabras, lo que llamaríamos, folclor arábico, por decirlo de alguna manera, mucho mejor la portada, también, esto salió tres años, después del Microscopic, entonces la portada, pues bastante bien lograda, también tiene invitados, de nuevos, como ya era la, la costumbre de Kirkpatrick, aquí, es decir, Kyle Sanders, de Nile, Marty Friedman, ex Megadeth, Chris Pollan, Megadeth, pues ya, estuvieron como invitados, en recurrente, de alguna manera, en varios álbumes, Clint de Tourniquet, entonces, en unos y otros álbumes, pues salen como invitados, aquí también, no es la excepción, aquí hay invitados, este es un gran, gran álbum, tiene eso sí, lo que yo considero, la peor canción de Tourniquet, de toda su carrera, en In Death We Rise, o En La Muerte Nos Levantamos, que es otro de estas canciones, Funeral Doom, la cosa más instrumental, pero, el festín de vos, eso es lo más tedioso, que hicieron, pésima idea, esto es porque, algunos de los álbumes, solistas de Tourniquet, de Ted Kirkpatrick, perdón, fueron en este estilo, entonces, una cosa súper aburrida, eso no le va, o no le iba, en mi opinión, entonces, bueno, a mí la verdad es que este álbum me gusta un montón, las líricas, las letras, las líricas me parecen, súper estimulantes, a pesar de que, por ejemplo, Arquiteutis es un calamar gigante, pero, en fin, la verdad es un álbum, para mí muy bien logrado, una muy buena producción, súper low, o sea, súper alto, el low end, en otras palabras, tiene mucha potencia, los bajos, las vocales, muy bien logradas, buenos solos de guitarra, es un álbum espectacular, como yo lo veo, de trash progresivo experimental, entonces, bueno, en el número 3, Where Mountain Ross Destroyed. En todos los rankings, yo siempre digo que, los tres primeros lugares, son complicados, porque si son discos muy populares, que están ahí, y a muchos de los fans, no les parece el que yo tengo en primer lugar, porque quieren que ponga, el que a ellos les gusta más, y bueno, es una cuestión complicada, entonces, bueno, en el segundo lugar, yo tengo indudablemente, pues el álbum debut de Tourniquet, Stop the Bleeding, del año 90, entonces, bueno, aquí, de la alineación clásica, solamente hay tres tipos, Guy Ryder, Gary Lunari, Ted Kirkpatrick, habían guitarristas adicionales, Mark Lewis, si no me equivoco, era como se llamaba este tipo, vamos a ver, Mark Lewis, sí, y otros invitados, ahí haciendo un poco de cosas más, este álbum fue la locura, cuando salió, y con justa razón, es un álbum que es más speed metal, thrash metal, más clásico, pero genial, bueno, la particularidad, o por lo que la gente lo recuerda, mayoritariamente, es por dos elementos, uno, Guy Ryder canta, la gran mayoría del álbum en falseto, hay gente que lo compara en el estilo King Diamond, sí, porque ese es el estilo de falseto que usa King Diamond, pero no se parece tanto al estilo del falseto de King Diamond, se parece más al estilo de falseto, en mi opinión, al de Rob Halford, por ejemplo, y al del tipo que cantaba en la banda Toxic, en el álbum World Circus, que ahorita no me acuerdo el nombre del tipo, porque solo cantó en ese álbum, entonces, bueno, genial, la verdad es que sí, a mí sí me gustan los falsetos, yo sí soy de eso, me gustan los cantantes que pegan en esa gritadera, este álbum genial, la producción más speed metal, más retro, estilo ochentas, entonces suena como un álbum de heavy ochentero, como esta dicción es súper remasterizada, pues obviamente suena súper pulido, súper cristalino, tiene la canción más famosa de Tony, que es Arc of Suffering, o el Arca del Sufrimiento, que fue la primera canción en la que Kid Patrick, pues trata este asunto del maltrato animal, que tuvo un videoclip muy fuerte, que también pues fue baneado de MTV, de la manera más ridícula, porque decían que las imágenes eran muy fuertes, se trata del maltrato animal, pero bueno, la estupidez de los ejecutivos de MTV, en fin, es un álbum pues ya hoy día considerado clásico, dentro del thrash metal cristiano, la verdad es que es buenísimo, cabe notar que Kid Patrick era bastante mayor, en comparación con Guy Ryder y Gale in the Night, entonces bueno, digamos que cuando llegó a la fama, Kid Patrick ya era bastante mayor, diría yo, entonces bueno, a mí la verdad es que este álbum me encanta, me encanta los ojos de guitarra, me encanta el instrumental, White Wash Thumb, todas las canciones me gustan, Harold Whitton de Virgin Bride, que cierra la verdad, es un piezón, es un epic de casi ocho minutos, logo clásico portada, más simple no puede ser, pero efectivo para el concepto, para lo que ellos querían, es un gran álbum y es una lástima, pues que de alguna manera, Ryder quitó el asunto de los falsetos, ya en Psycho Surgeon, pero bueno, en el número dos, Start Bleeding. Y bueno, en el primer primerísimo lugar, indudablemente, Pathogenic Ocular Dissonance, o Dissonancia Ocular Patógena, es mi álbum favorito de Thorny, que toda la vida lo ha sido, desde que lo descubrí, me dejó con la boca abierta, y todavía el día de hoy, me sigue dejando con la boca abierta, cuando lo pongo, es uno de mis 10 álbumes favoritos, de trash, de todos los tiempos, este álbum es brutal. Una de las razones, por las que Guy Reiter se fue, según he leído en entrevistas, es que, él no estaba complacido, con la dirección, con dos elementos de la dirección, que Thorny Ket, venía tomando, ya a partir de Psycho Surgeon, número uno, según él, estaban dejando de cantar sobre Dios, y estaban enfocándose demasiado, en las alegorías médicas, y el terror, a tipo Edgar Allan Poe, etcétera, etcétera. Y el segundo elemento, es que cada vez, se está volviendo, como más pesado, y menos heavy, clásico ochentero, a lo que Kirk Patrick le dijo, sí, efectivamente, y de hecho, el próximo álbum, si hay algo que va a tener, es que va a ser más pesado, y efectivamente, este junto con, Where Moth and Rose Destroy, son para mí los más pesados, este tiene una, very dark atmosphere, o atmósfera oscura, pero bueno, este álbum, con influencias progresivas, influencias de jazz fusión, es un álbum brutal, es que todas las canciones, aquí son brutales, y bien la primera parte, o la parte A, es como más técnica, la parte B, son canciones más trash, clásico al estilo, rivalizando lo que hacía, ya Sepultura en Arise, por ejemplo, o lo que haría Sepultura, posteriormente en Arise, e inclusive algunas de la velocidad, y peso de Beneath The Remains, entonces, bueno, Descenting To The Milestrom, o Descendiendo Hacia El Remolino, pues es un instrumental, basado en una famosa pieza, en Deca Cordio, que no me acuerdo ahorita, quién es, la pura verdad es que no recuerdo, y tendría que ponerme a buscar, si era de, no sé, Brahms o Mozart, no me acuerdo, el asunto es que bueno, este álbum hubo que hacerle, algunos cambios, porque bueno, si uno se pone a leer, no en esta edición, en una edición pasada, donde decía, cómo era originalmente, lo que iba al principio del álbum, que no era la entrada, de Impending Ambulism, y bueno, algunas partes que se pusieron, en la canción, en la última, Esquisex Dilema, Gabar Discos, este álbum me fascina, me sigue estimulando, en lo que a sus letras se refiere, espectacular, en rítmica, en producción, en sonido, es un álbum que yo literalmente, no le encuentro nada imperfecto, entonces bueno, en el primerísimo, primerísimo lugar, esta es de paso, la última reedición, sí, reedición, Remastered AQ, que es del 2020, entonces bueno, espectacular álbum, definitivamente, Pathogenic Ocular Dissonance, del año 92. Bueno gente, ahí los tienen, mi ranking, de los 10 álbumes de estudio, de Tourniquet, me encantaría saber, cuál es el que menos les gusta a ustedes, y cuál es el que más les gusta, entonces bueno, me encantaría leerse en los comentarios, invitadísimos a suscribirse a mi canal, si les ha gustado este contenido, y activar la campanita de notificaciones, para que estén al pendiente, cuando subo más videos, entonces, la verdad, Tourniquet, pues con el triste final, de Ted Kipatrick, una muerte súbita, no por cuestiones del corazón, en realidad, él murió por, una fibrosis pulmonar, de la que ya se venía, se había estado tratando, pero bueno, no surtió efecto al final de cuentas, y falleció de esto, la esposa, pues no se sabe mucho, de ella, ni de lo que iba a hacer, con el siguiente álbum de Tourniquet, que básicamente, de alguna manera, ya estaba casi listo, es una lástima también, que murieran de alguna manera, que murieran de alguna manera, enemistado con Gary Lenay, de Guy Writer, a pesar de que ellos, pues dieron algunos mensajes, en sus redes sociales, se notaba claro, que era casi que por el compromiso, en mi opinión personal, entonces bueno, es una lástima, que de alguna manera, pues la vida de ellos, terminara pues en cierta enemistad, tal vez no enemistad, en el sentido de desearle el mal, pero pues terminaron, en términos que no fueron como los mejores, para lo que se supone, que son la vida de cristianos, pero bueno, otro tema, Tourniquet es una banda, que a mí de alguna manera, pues me ha llegado bastante, por muchos años, no todos sus álbos me gustan, como ya lo comprobaron, pero la verdad, si los disfruto mucho, entonces bueno, ahí está, el ranking de Tourniquet, gente, buena nota, peace. ¡Gracias!